¡Feliz cumpleaños Romualdo! Te vamos a cantar una canción rete bonita en este día especial que te envía Ángel Clásico y todos tus amigos y familiares, así que ponga mucha atención huerco. ¡Listos muchachos! Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte ¡Ay, mi bebé! El día en que tú naciste, nacieron los dinosaurios Y en la pila del bautismo, cantaron los pterodactilos Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio ¡Levántate perezoso! ¡Mira que ya amaneció! 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 ¡Mira que ya amaneció!